¡Buenos días estudiantes! ¡Es la señora González! ¿Cómo están ustedes hoy? Ok, vamos a empezar. Lección 2.9. Contar hacia adelante y hacia atrás de 10 en 10 y de 100 en 100. En esta página lo que ustedes van a hacer es hacer dibujos rápidos de los números. Hay 342 niñas en la escuela central y ustedes van a hacer los dibujos. No se olviden. En C, D, U, centenas, decenas, unidades. Hay 352 niños en la escuela. 352. C, D, U. Y lo que van a hacer ustedes es hacer los dibujos aquí. Vamos a representa y dibuja. Puedes mostrar 10 menos o 10 más que un número cambiando el dígito en el lugar de las decenas. Esto no es complicado. No se asusten. Es súper fácil si ustedes siguen los pasitos que les voy a enseñar. 10 menos que 264. Ellos quieren 10 menos. Cuando dicen 10, piensen en D o decenas. Este número es el que va a cambiar. Y cuando dicen 10 menos, ellos están quitando una decena, como ustedes ven aquí. Las centenas no cambian. Las unidades no cambian. Ellos han quitado una decena. Uno menos que el 6 que tenía antes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es uno menos. Si es que he bajado. 10 menos. Ahora vamos a 10 más que 264. Otra vez. Voy a poner la D en las decenas. Las centenas no cambian. Todavía hay dos. Las unidades no cambian. Todavía hay cuatro. Pero las decenas cambian. Antes tenía 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora han puesto uno más. Y ahora estamos en 7. Con esta decena 7. Así es que este número ha cambiado. Puedes mostrar 100 menos o 100 más que un número cambiando el dígito en el lugar de las centenas. 100 menos que 264. 100. C para 100 o C para centenas. Este número está cambiando. El 6, las decenas, no cambia. El 4 no cambia. Porque es 100 menos. Lo que ellos han hecho es han quitado una centena. Ahora en vez de 2, como han quitado uno, solo queda uno. 100 más que 264. Otra vez. Voy a poner una C encima de las centenas. El 6 no cambia. Y el 4 no cambia. Eso no cambia. El único número que va a cambiar son las centenas. Tenía 2 antes. Ahora tengo uno más que va a ser 3. Esa lección es súper fácil si ustedes siguen los pasitos. Porque en realidad lo único que ustedes tienen que saber es uno más o uno menos. Este número 1. 10 más que 648. Como yo veo que es 10, voy a poner una D en las decenas. No se olviden. Este es el único número que va a cambiar. El 6 y el 8 no cambia. Puedo poner el 6 y el 8 aquí. Ahora, ellos quieren 10 más. Uno más que 4 es 5. Exactamente. Si es que solo es uno más. No tienen que hacer todos estos dibujos. Uno más. Si es 10 menos, en vez de 4, voy a tener 3. Porque uno menos que 4 es 3. 100 menos que 513. Otra vez, cuando veo 100, sé que tengo que poner la C en centenas. O piense en 100 también con una C porque eso es como se escribe 100. El 1 y el 3 no cambia. Voy a poner el 1 y el 3 porque esos números no cambian. Solo estoy cambiando las centenas. 100 menos. El 5, voy a quitar 1 y ¿cuántos me quedan? Si tengo 5 y quito 1, ¿cuántos me quedan? Exactamente. Me quedan 4. Y eso es lo que tienen que hacer. Es súper, súper fácil. Si es más, solo van a subir un número. Si es menos, van a bajar un número. Así es que es este, vamos a subir un número. Este, vamos a bajar un número. 100 más. Otra vez, voy a poner una C. 100 más, yo sé que tengo que subir un número. El 29 no cambia. Voy a poner el 29 aquí. 1 más que 3 es exactamente 4. 10 menos que 827. 10 significa que tengo que poner la D para decenas o 10. Pueden pensar así también. El 8 y el 7 no cambian. Voy a dejar el espacio para poner este número que falta allí. 10 menos. Tengo 2. Tengo que quitar 1. 1 menos. ¿Cuánto va a ser? Exactamente 1. Tengo 2. Quito 1. Me quedan 1. Y eso es lo único que tienen que hacer. Van a seguir en esta parte. Y ahí se acabó la lección. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! chau ¡Hasta la próxima! Chau